¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de Ubit. Esta es otra alternativa para la narrativa de los micropagos con cripto. Recuerden que esta es una narrativa que mueve miles de millones de dólares al año en pagos en todo el mundo. Y entidades como la Fed con su FedNow quieren abarcarlo, pero la van a tener complicada porque ya hay varias alternativas, no son muchas, de micropagos o este tipo de pagos pequeños con cripto. El proyecto del que les vengo a hablar hoy se llama Ubit. Y Ubit trae valores agregados como su sencillez, el hecho de que solo se necesita su celular y la app instalada en su celular, y el puerto NFC activo. Y así de simple, acaban de hacer esta alianza con B-Chain. Ubit es un token que viene para la red nativa de Ethereum y la Binance Smart Chain, pero también ya está aportado a la red de B-Chain, que es una de las más rápidas, seguras y sobre todo justas con los fees. Esta narrativa de los micropagos está tomando mucha fuerza y los invito a que le presten mucha atención porque solo piensen en esto. Es algo que todo el mundo hace diariamente. Miles de millones de dólares se mueven al día en micropagos a nivel mundial. Y lo único que se necesita para que funcione Ubit en su vida, en su vida real, es que el datáfono con el que usted vaya a hacerle el pago, acepte estos pagos de contacto. Es simplemente esto lo más importante. Entonces, antes de meternos al fondo, no olviden suscribirse, darle ese firulay, activar la campana de notificaciones, y entremos en materia entonces con lo que es Ubit. El eslogan es muy simple y diciente. Paga por todo con cripto con Ubit. Es así. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Con un solo token. No token, sino toque. Toque o acercar el celular a este datáfono. Para lo cual necesitamos tener encendido el puerto NFC. Podemos pagar amigos y comprar cripto. Todo desde la app. La app se consigue solo escaneando este QR Code. Usted lo instala en su celular, crea su cuenta, y ya tiene un medio de pago totalmente eficiente. Este símbolo del puerto NFC es lo que tenemos que ver que el datáfono donde vamos a hacer el pago lo tenga. Casi la gran mayoría lo tiene, pero digamos que pueden haber datáfonos o sistemas de pago viejos que no lo tengan. Entonces, sí es importante tenerlo presente para que usted pueda hacer su pago. Miremos en este simple video cómo funciona todo. Entonces, pidió su café, lo va a pagar, le acercaría el datáfono, abre su app donde tenga balance, acerca el datáfono, tap y ya. Deseen cuenta que el datáfono tiene ese símbolo que les mostró al comienzo. Es lo más importante, tener en cuenta que ese símbolo que parece como el símbolo del Wi-Fi, que es este que vemos aquí arriba, este símbolo, si está presente este símbolo, en el datáfono ya podemos hacer el pago. Automáticamente Ubit lo que hace es este swap o esta conversión del token que nosotros tengamos, sea Bitcoin y Ethereum. Aquí ahorita vamos a ver el listado completo de las criptos con las que se puede estar TomCoin, que es buenísimo, porque hemos hablado en el canal muchísimo de la usabilidad de TomCoin y al incluirlo dentro de las monedas con las que se puede pagar en Ubit, pues va a ser brutal la adopción que va a tener TomCoin para todos los usuarios de la red de Telegram. Entonces esto puede explotar brutalmente cuando se masifique y se convierta en una tendencia. Es tan simple como eso, tocar para pagar, este es el símbolo que tenemos que cerciorarnos que esté presente en el datáfono. Y ya, eso es todo lo que tenemos que saber de Ubit. Es supremamente simple, intuitivo y fácil de usar. Realmente no hay mucho más que decir. Quiero mostrarles acá cómo son las calificaciones. Lo más importante es esto. ¿Quién está respaldando a Ubit? Tether, porque le interesa tener pagos en Tether. CMSC Global, Solana y 468 Capital. Y entonces aquí vemos las respuestas a las preguntas más frecuentes que ¿Qué es Ubit? Es la forma más fácil de pagar con cripto en su vida. Ya les expliqué cómo funciona, cómo se descarga, cómo puedes usarlo. Realmente esto es muy simple. Aquí lo importante es ver las tarifas, por ejemplo, que es lo que más le puede afectar a uno como usuario. Entonces vemos que por crear la cuenta mensualmente y por inactividad no nos cobran absolutamente nada. Agregar fondos desde billeteras externas tampoco tiene costo. si compramos cripto usando tarjeta crédito o débito desde la app si va a tener un 5% que es una tarifa pues más o menos como la del común inclusive un poco más baja del común. He visto sitios que cobran 10% aquí cobran 5% más y si la compra es muy mínima pues el fin mínimo va a ser de 5 dólares. Y cuando se hacen pagos esta es la tarifa por transacción para que usted lo tenga absolutamente claro todo desde el comienzo. En la cuenta de X aquí vemos pues algunas de las principales noticias como les decía en febrero tuvieron una ronda de financiamiento obtuvieron 25 millones de dólares de los inversores y es bastante simple aquí vemos algunos ejemplos y casos de uso las entrevistas de gente que está aquí lo más importante es que usted no tiene que evangelizar ni convencer a nadie de que cripto es buena simplemente si el tendero tiene un datáfono con el símbolo que les mostré hace un momento ya ahí usted puede hacer su pago sin que el tendero o el establecimiento se entere que usted hizo el pago con cripto es totalmente transparente y eso es lo que me parece fabuloso como se los decía en el canal de Cryptonomy creé una playlist que se llama Crypto Payment System ahí usted va a ver los principales medios de pago de los cuales les he hablado que ya son cuatro con este serían cinco y estas son las alternativas que es importante tener para nosotros como usuarios en nuestro día a día en la vida real yo los invito a que entren miren este playlist y ahí van a encontrar todos de los los sistemas de los cuales les he hablado que pues se convierten en alternativas reales para nosotros como usuarios como les decía aquí el precio esto tuvo un máximo histórico de 0.40 más o menos si 0.40 fue el máximo precio histórico que tiene en este momento se encuentra en 0.037 fácilmente puede hacer un por 10x entonces a manera de inversión solo piénselo desde este punto de vista si UBIT tiene éxito si se vuelve tendencia si se vuelve uno de los medios de pago cripto más usados va a tener uno de los tokens su token es OBT de UBIT más usados de la industria cripto porque todos los días la gente hace pagos todos los días y si estos micropagos se convierten en una tendencia para hacerlos con cripto y la gente entiende el poder de usar cripto en su día a día pues esto se va a volver diametralmente una tendencia entonces aquí fácilmente vamos a poder hacer un 10x hacia el máximo pero si se normaliza su uso si se establece se vuelve una tendencia créanme que estos 5 millones de capitalización de mercado que tiene en este momento este proyecto van a palidecer porque puede ser fácilmente 5 billones si tiene el uso y aquí lo que me parece más interesante para que ustedes lo tengan presente es que UBIT tiene un máximo supply de un billón y ese va a ser su total supply entonces no es una moneda que pueda sufrir problemas de inflación no es deflacionaria aparte de eso de ese 100% del billón de OBT o UBIT que ya se tienen estipulados que van a existir se han emitido un 15% hasta ahora un 15% entonces así es de de temprano en esta fase temprana es que vale la pena mirar este tipo de proyectos y participar en ellos sabiendo que no van a emitir más tokens que no van a existir más de un billón que apenas llevan un 15% emitido y que está en su mínimo histórico porque ha descendido un 87.14% desde su all time high entonces ahí están las condiciones estos son los fundamentales donde se encuentra UBIT para ser comprado directamente se puede comprar en gate.io y en maxi recuerden que en los enlaces de la descripción del video les dejo los enlaces por si usted no tiene cuenta en gate.io o en maxi pues la puede usar beneficiándose y apoyando hacia el canal para que se pueda seguir creando contenido de valor estas son las auditorías que ya tiene por hacking la cuenta de twitter reddit y telegram el white paper usted puede ver toda la información para que se documente pero es tan sencillo como lo que les acabo de decir es un medio de pago que en donde empiece a viralizarse y abusarse cotidianamente esto va a explotar y va a ser un boom estas cifras de en este momento 5 millones de capitalización de mercado van a palidecer frente a lo que va a llegar a ser entonces con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos adiós ¡Gracias!